La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, la mattina, mi son alzato, y he otro ator, limbaso, o partizano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partizano, porta mi vida, y mi centro de morir. Ese yo moyo, da partizano, o bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo, da partizano, tu mi debi, se pelir, que se peliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 e se peliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. Sous-titrage Société Radio-Canada